hola amigos y amigas muy bonito día pues hoy te quiero presentar una de mis recetas favoritas porque es nunca debe faltar en tu refrigerador es buenísima para un snack rápido porque nada más agarras unos cuantos vegetales cortaditos o inclusive unas galletitas de estas orgánicas de semillas y ya tienes un snack para eso esto es el hummus el hummus que se hace el ingrediente principal del hummus son los garbanzos así es estos estas delicias que es una legumbre y que es alta en fibra y alta en proteína también entonces vas a necesitar una lata o normalmente yo los coso aquí pero más o menos es como una taza y media una taza tres cuartos es una lata normal de 15 onzas 400 gramos entonces la vas a si usas el ataque y lo estamos haciendo rápido para mostrarte lo rápido que es si usas la lata pues que sea orgánica que no contenga vip y que es el lo que el recubrimiento de esas latas que no es tan bueno y se enjuaga y se cuela y ahí está vamos a necesitar también un ajito uno o dos dependiendo este es bastante grande el ajito y como a mi hijo le encanta pues no lo hago tan picocito si le pones dos es un poquito más picocito vas a necesitar un medio limón pero dependiendo cuánto te guste a mí como que me gusta con un poquito más de limón yo le pongo todo el limón completo pero dependiendo que tan jugoso esté tu limón pero medio limón a un limón vamos a necesitar un cuarto de aceite de oliva de buena calidad un cuarto ahí está un cuarto de taza y como éste lo hago con un sabor que nos encanta que es un poquito de chipotle entonces vamos a ponerle unos de estos chilitos chipotles en adobo que se le llaman y nada más necesita uno o la mitad de uno entonces yo como es para todos acá le voy a poner nada más una mitad ahí también le voy a poner un poquito de paprika esta es paprika ahumada le da un saborcito así muy rico y un poquito también de comino esto es opcional ahora normalmente necesita tahini que es la mantequilla de las semillas de ajonjolí es lo tradicional lo puedes utilizar es muy bueno sabe muy rico yo utilizo mantequilla de semilla de girasol porque mi hijo no le cae muy bien la semilla de ajonjolí entonces lleva dos cucharadas de mantequilla ya sea de ajonjolí o de sésamo como se le conoce o le puedes poner de semilla de girasol que es sunflower para ponerle extra nutrición que siempre andamos voy a ponerle dos cucharadas de semillas de cáñamo o de hemp estas tienen bastante proteína y aparte lo hacen más cremosito me encanta ponérselo porque hacen más cremosito y obviamente una pizquita bien generosa una o dos de sal y un poquito de pimienta también ahí está ahora como a mí no me gusta ponerle tanto aceite la receta original nada más lleva el aceite y tú lo vas dando yo lo que hago es ponerle aquí la tapa y agarrar un poquito de agua lo voy a empezar a y ahí está nada más necesito porque no agarré la el palito de la licuadora no lo aliste pero ahí lo hacemos así y ahí yo creo que ya yo creo que le puse unas tres o cuatro cucharaditas de agua dependiendo si lo quieres más espeso y ahí está y qué tal nos quedó claro lo pruebas para tú lo puedes hacer un poquito menos espeso lo puedes hacer más espeso dependiendo para como lo quieras a mí me gusta así como tipo mayonesa que quede porque lo utilizo también ahorita te voy a decir cómo lo utilizo para un lonche que voy a hacer riquísimo vamos a utilizar un poquito este va a ser un un lonche muy vegano vamos a utilizar un poquito de arugula esta hierbita a verde que es un poquito así como que picosita vamos a utilizar unas de mis favoritas que son las alcachofas que éstas las puedes conseguir bueno también naturales pero éstas se consiguen en en así ya cocidas en los corazones en agua trata de que sean agua sin ningún otro ingrediente solamente las alcachofas los corazones de alcachofas y vamos a utilizar una rebanada riquísima de tomate vamos a utilizar un poquito de cebollita roja un poquito de pimiento que tengo aquí cortadito y bueno tengo un poquito de cilantro pero puede ser también este perejil como tú quieras entonces aquí ya estamos tostando un pan de preferencia tu pan que sea orgánico y germinado si vas a comer de este tipo de de panes para hacer un una tostada o un toast que le llaman acá entonces vamos a poner aquí el pan ahí tostadito rico aquí para que me veas y vamos a ponerle una capa generosa este riquísimo hummus que acabamos de preparar ahí te lo voy a poner para que lo veas mira qué rico queda claro lo puedes poner 30 segunditos más yo aquí por el tiempo lo hice muy rápido para que quede extra cremoso pero mira qué rico está después yo me encanta ponerle un poquito de lo que es la arugula aquí o puedes ponerle también germinados después le vamos a poner este tomate riquísimo mira este tomate vamos a ponerle sus corazones de alcachofas vamos a ponerle un poquito de cebollita y un poquito del pimiento y claro lo terminamos con una hierbita que este caso es el cilantro dejé unas semillas de girasol acá ahí y si quieres le podemos poner un chorrito pequeño de aceite de oliva un poquito de sal y un poquito de pimienta y un poquito de pimienta ahí está como ves este mega mega toast no 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 esto está riquísimo espero te haya gustado esta receta de mi hummus con chipotle y con extra nutrición con semillas de cáñamo si te gustó ya sabes dale un like aquí estamos siguiendo con estos estilos de vida muy naturales y muy sanos gracias 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 Gracias.